José Vicente, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué sientes por ser afín? Mucho. Mucho. Tiene aumentado muchos años ya. 14 años. Hace que os conocéis. Habéis tenido... o empezasteis como amigos. Sí. ¿Y ahora qué es lo que sientes? ¿Mucho? ¿Podríamos decir amor? Sí. Cariño, amor, sí. Se podía decir que sí. Pero hace cinco años, estábamos hablando que habéis tenido una buena amistad, pero hace cinco años se rompe. Sí. ¿Por qué? Pues porque él se juntó con una pareja de Murcia y tenía un bar. Y por culpa de esa persona se enfadó conmigo. Porque era una pareja muy celosa, ¿no? Sí. No le gustaba que estuviera contigo ni con nadie, ¿no? Exactamente. Y él dejó de hablar contigo, rompió la amistad por esa pareja. Sí, sí, sí. Estuvisteis dos años sin tener contacto. Sí. ¿Y cómo retomáis la relación? Pues porque un día fui yo al bar y le dije, digo, tarde o temprano vas a venir. Porque tarde o temprano vamos a tener que hablar y arreglar las cosas porque tú así no vamos a poder estar tantos años que nos conocemos y no vas a dejar por un tío perder la amistad que tenemos. Y al final se ve que estuvo pensando, pensando, pensando algo y fue a mi casa, me pidió perdón, nos fuimos por ahí luego a tomar una copa, a charlar y bien. Y retomasteis la amistad. Y desde entonces, él, pues ha tenido, rompió con esa pareja, tuvo, ha tenido sus historias. ¿Y tú cómo lo has vivido? Bueno, se lleva como se puede. Porque cada vez que lees con otra persona, con otro chico, ¿cómo se te queda el cuerpo? Como que te come los demonios. Dices que te tienes que ir, ¿no? No verlo, no saber. Prefiero no verlo. Prefiero casi no saber, ¿no? Exactamente. Prefiero no enterarme de nada. Escúchame, pero sois muy amigos. Hace 14 años que os conocéis. ¿Por qué no te declaras? ¿Por qué no te has declarado ya? Ah, hija de mi vida. Yo qué sé. ¿Pero tienes miedo a qué...? A la reacción que tengas, sí, por supuesto. ¿A su respuesta? Sí. ¿Por qué? Porque él es muy orgullosa también. Pero una cosa es el orgullo y otra son los sentimientos. ¿Qué crees que siente por ti? Ay, yo no lo sé. Yo supongo que sí. Amistad sobre todo. Porque amistad sobre todo, pero de ahí ya no lo sé. Porque yo tampoco como que ni le he preguntado nunca ni nada. ¿Pero hoy ya vas a dejar todos tus miedos? Hoy se acabó, vamos. Bueno. Dispuesto, ¿no? ¿Estás preparado? A ver, qué remedio. Que estamos aquí. Mira, ahí lo tenemos. Sí, ya lo veo ya. Más majo y más entretenido que está. Él sí. Y ahora cuando me vea salir con el micro que voy hacia él... Has asustado que estaba. Bueno, primero le vamos a poner un vídeo para que se vaya relajando. Ahí, ahí. O salga corriendo, vamos a verlo. No, yo creo que saldrá corriendo, pero espero que no. No, hombre, no me digas eso. Aquí te dejo, ¿vale? Venga. Ahora vuelvo. Ya estoy aquí. Una cosa así rápida. Bueno, bien, ¿no? ¿Estáis bien? Vale, pues ahora todos a mirar para allá porque alguno tiene un mensajito esta tarde en el diario. Serafín, amigo mío, conozco un chico que está enamorado de ti. No sé cómo no te has dado cuenta. Es simpático, agradable, súper divertido. Te parte de risa con él. ¿Quieres que te lo presente? Siempre es el que mira para otro lado. Siempre es la persona que mira para otro lado. A veces no tengo ni que preguntarlo porque vamos. Hola. Hola, Serafín. Mira, así ya lo coges para ti. No, 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 que me parece mucho mejor, mucho más cómodo todo esto. Gracias, tú también. ¿Qué tal estás, Serafín? Bueno, bien, bien, muy bien. ¿Quién es? Después de recibir esta noticia de que tengo una persona enamorada. Pero vamos, además, es como súper majo, súper divertido. Que me lo presente, que me lo presente. ¿Estás dispuesto? Claro. Anda, pues siéntate ahí un rato conmigo. Bueno, tú allí, yo aquí. Venga, Serafín, ánimo. Tienes ahí un pretendiente y no te enteras. ¿Pero ese? No, una persona que está enamorada de ti, ¿qué tal? Y no te enteras y tiene que ser tu amigo que venga a decírtelo. Pues sí. No me había enterado. Oye, pero ¿este chico cómo se llama el que estábamos viendo? José. ¿Y qué relación tienes con él para que venga así tan lanzado? Amistad. Lo conozco 14 años, pero... ¿Y él se ha dado cuenta y tú no?